El problema con ver tanta pornografía es que el cerebro va a necesitar cada vez estímulos más grandes para poder liberar la dopamina. Esto se refiere a que una persona empieza, por ejemplo, viendo un hombre con una mujer y luego empieza a ver vídeos pornográficos de un hombre con dos mujeres y luego empieza viendo vídeos de un caballo con cuatro mujeres, con siete enanos, ocho burros, cuatro hombres, nueve transvestis y ese es el problema, que cada vez van a querer más y más y más y va a llegar un momento en el cual ya no van a poder saciar esa necesidad que tiene su cuerpo. El ver pornografía cada vez más explícita es lo que pasa cuando ya llevas mucho tiempo viendo pornografía y va a llegar un momento en el cual tu cabeza ya no va a encontrar novedad en nada y no vas a encontrar nada que te sacie. Por eso es que te la vas a pasar horas y horas en la computadora buscando algo de novedad para poder liberar dopamina. El problema con la pornografía es que empiezas a segregar tanta dopamina que cuando no puedes obtener esa dopamina de ver pornografía empiezas a sentir ansiedad y estrés. Es básicamente como si a un alcohólico le pusieras ley seca y no puede beber alcohol.